Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua. Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos, para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodarío89.3.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Sin veraneantes, este fue el ambiente durante el fin de semana en la zona de Las Peñitas, en Poneloya. Sin personas en la playa, el comercio local y los vendedores ambulantes fueron los más afectados. Siempre venimos a esta zona, pero ahora está palmado, está bajo. El negocio ahorita está muerto, ni comparado a las otras semanas. Ahorita esta semana está, si aquí se mantenía lleno allá, pero mira cómo está, aislado de viaje. Bueno, nosotros venimos allá del barrio de La Curva, venimos, pero aquí solo las mismas personas de aquí están aquí. Más que todo esto está quieto, buscando como para ayuda, para león otra vez de regreso, porque en Lonsi se va a vender algo, pero aquí. Sí, siempre caminamos nuestras toallitas ahí, caminamos una bolsa para las manos y siempre mantenerlo alejado a las personas también, porque eso es algo también que tenemos que prevenir y nosotros tenemos que salir a vender, porque no nos podemos quedar en la casa. Siempre tenemos que salir porque tenemos familia que mantener también. En el recorrido nos encontramos a un grupo de pescadores, hacían la venta de algunas langostas. Para ellos, este periodo de verano también ha sido difícil. Ayer esperábamos agrupaciones, pero realmente la gente está tomando sus medidas personalmente, porque del gobierno no esperamos nada, pero sí, la gente no ha estado viniendo, si usted observa no hay nadie. Ya a esta hora ya las agrupaciones eran grandes, pero ya los negocios están súper bajos, hay pérdidas. Nos está afectando lo que es el coronavirus y ha amenorado todo lo que son los precios de cada especie de pescado. Por ejemplo, la langosta ha estado amenorando y realmente el robalo que ha suspendido a todos, llegó a valer hasta 15 en Córdoba, las empresas cerraron. Nos estamos ayudando porque realmente no tenemos ayuda de nadie. Nadie nos está viniendo a decir qué es lo que está sucediendo, cómo están ustedes. Nada, solamente vienen, hacen unas pequeñas reuniones, promesas que no vienen y así constantemente. Entonces lo que estamos haciendo es reunirnos y ayudarnos mutuamente en la pesca. A pesar de los intentos de las autoridades de gobierno generar un ambiente de normalidad durante esta Semana Santa, las familias nicaragüenses decidieron quedarse en casa para evitar ser afectados por el coronavirus. Los sectores económicos que han tenido pérdidas señalan la necesidad de implementar planes de emergencia para aliviar la difícil situación que enfrentan. Hasta ahora el gobierno de Nicaragua y las alcaldías municipales han anunciado alguna medida que dé respuesta a quienes han tenido pérdidas económicas. Darío Noticias Así se paga el presupuesto de Nicaragua, ¿verdad? Mientras que los delincuentes ahí están tranquilos, aquí están cuidando, miren. Este lunes, el excarcelado político de la ciudad de León, José Moisés Jiménez Ferrofino, denunció el asedio policial al que fue sometida su familia en el barrio Sutiaba. Quiero hacer una denuncia pública para que vean de que siempre seguimos siendo perseguidos, asediado por la dictadura orteguista con la guardia de Ortega. Hace como una hora vino una patrulla al frente de mi casa y me preguntaron por los documentos de una moto de mi propiedad. De acuerdo a Jiménez, quien permaneció encarcelado en la celda de El Chipote por al menos cuatro meses el año pasado, los oficiales le despojaron de su motocicleta a pesar de haber presentado la documentación original. Entonces yo le presenté todos los documentos y al ver que estaban legales los documentos, ellos no tuvieron otro argumento y me dijeron de que la moto estaba circulada. Entonces ellos, sin ninguna orden, ellos se me llevaron la moto. Por lo tanto, yo lo quiero hacer público, esta denuncia, y a la vez le mando un video donde ellos vinieron en una patrulla. Si se le puede llamar a Jiménez, pero para mí son unos grandes asesinos también que están protegiendo a una dictadura. En la denuncia, el excarcelado político asegura que su motocicleta le fue arrebatada por estar circulada. Le afirmaron los agentes. En el informe que presentó hoy el Ministerio de Salud en relación al comportamiento del coronavirus en Nicaragua, indica que solo hay tres casos confirmados y continúa omitiendo los casos anteriores. Situación del coronavirus al 13 de abril, 10 de la mañana. Hoy tenemos en total tres personas con COVID-19, dos estables y atendidos, un delicada y atendida, todos importados. Detallamos, un señor de 64 años de edad, contacto de un caso importado que se encuentra estable y atendido. Un señor de 59 años de edad, contacto con otras nacionalidades que se encuentra estable y atendido. Y una señora de 39 años, caso importado que se encuentra delicada y atendida. En su intervención cada vez más breve, el Ministerio de Salud oculta datos importantes como la cantidad de pruebas aplicadas, el seguimiento a pacientes confirmados que han sido dado de altas o la cantidad de personas con las que han tenido contacto los casos confirmados. Ya superaron el periodo de observación reglamentario, tres personas más, las que pasan a resguardo domiciliar. Quedan entonces siete personas en seguimiento responsable y cuidadoso, a las que se suman hoy cinco personas más para un total, en este momento, de doce personas en el cuido y monitoreo responsable permanente indicado. El gobierno a través del MINSA insiste en que no tenemos transmisiones de casos locales o comunitarios. Todos los casos han sido importados, pero en los últimos tres casos que se han dado a conocer, no se brinda detalles de la procedencia de los pacientes ni de la fecha de llegada al país. La Organización Mundial para la Salud, en su sitio, registra nueve casos en Nicaragua desde el 19 de marzo hasta el 13 de abril. Por su parte, el Sistema de Integración Centroamericana indica en su reporte oficial que para Centroamérica se reportan 7.875 casos positivos. Nicaragua presenta las siguientes estadísticas. Cinco personas recuperadas, una fallecida y tres casos activos para un total de nueve pacientes positivos en el país. Darío Noticias Para la Asociación Madres de Abril no existe ninguna probabilidad de formar parte de un sector conjunto, incluyendo al gobierno de Nicaragua, para crear acciones que contengan la pandemia del COVID-19 en el país. Lisette Dávila, madre del adolescente Álvaro Conrado, quien habría cumplido 17 años el pasado 8 de abril, dijo esta mañana a Radio Darío que una tregua a Daniel Ortega sería avalar la incapacidad con la que el presidente ha asumido su rol frente a la crisis. Ortega no aparece en público desde hace 32 días. Dávila, varada en Europa junto a José Famesa, madre de Jonathan Morazán, asesinado el 30 de mayo de 2018, descarta cualquier posibilidad de tregua y reafirmó su demanda de justicia y no impunidad. De la famosa tregua que se ha venido ya hablando en varios sectores, nosotros como Asociación Madres de Abril no apoyamos, ya que una vez más está demostrando el estado de Nicaragua, gobernado por Daniel Ortega, su incapacidad para gobernar y pues donde está demostrando también la muerte, cómo desea la muerte a los ciudadanos. Él no ha dado ninguna tregua, él no pensó en salir, en enviar, en enviar a sus tropas a asesinar a nuestros muchachos. Así es que hoy en día pensar en una tregua no viene, no viene para nosotros al caso. Nuestra demanda continúa, no paramos la lucha por la justicia y pues es lo que hemos dado desde el día número uno, donde asesinaron a nuestras muchachas. Sobre el caso de la muchacha extranjera de 17 años llevada ayer al hospital de Upala con dificultad respiratoria, congestión nasal y fiebre de 39 años. ¿Qué se sabe de ella? ¿Se ha confirmado o descartado por el caso que sea COVID-19? Doctor Macaya, perdón. Una paciente menor de edad, embarazada, fue digamos con síntomas que llegó a identificarse, fue trasladada al hospital de Upala. Al ser menor de edad interviene el PANI, también intervino migración y intervino la Cruz Roja para ese traslado. Por ser menor de edad y en términos generales no vamos a dar detalles sobre su estado de salud, más que decir que se le hizo la prueba y salió negativa. Debido a que la menor dio negativa en la prueba COVID, ya la devolvieron a Nicaragua. Es una menor y al ser menor no se devuelve a su país de origen. Nosotros tenemos un código de la niñez y una atención que privilegia a los menores en nuestro país.